Compañeros y compañeras, un saludo muy fuerte de mi parte en cuanto miembro del Comité Asesor de la Comisión de la Verdad de Colombia para les apoyar en esta marcha a camino de la Corte Penal Internacional, donde debe, en 5 de abril, presentar una queja, una denuncia por los crímenes, los asesinatos ilegales de centenares de líderes sociales que se están cometiendo en Colombia. Es, obviamente, cúmplice de toda esta muerte injusta el gobierno de Iván Duque, exactamente y el mismo gobierno que está intentando deteriorar todas las condiciones que fueron creadas por el Acuerdo de Havana. Por ejemplo, el deterioro de los ataques en contra de la justicia especial de la paz, la JEP, que era fundamental para crear justicia contra todos los crímenes violentos cometidos, por todos los actores violentos del pasado conflicto, no solamente las Farc, sino también los militares y los paramilitares. Y es eso mismo que el gobierno, estos últimos, que el gobierno no quiere que sean juzgados por la JEP. Y por eso, se hace crear condiciones para que el acuerdo sea totalmente defraudado, defraudando las expectativas de la paz, que son las de la gran mayoría en este momento de la población de Colombia. Y esta caminada está articulada con la lucha en el territorio que los pueblos indígenas están llevando a cabo, en este momento, en el Cauca, por ejemplo, promovido por el CRIC, una enorme minga por la defensa del territorio, en defensa de la vida, la democracia, de la vida y la paz. La democracia son luchas en que los territorios que son cada vez más agredidos por fuerzas militares, por las multinacionales que están intentando saquear sus territorios, sus riquezas naturales, Estas dos luchas, una en el territorio de Colombia y esta internacional, están totalmente conectadas. Yo las apoyo a ambas y las dos quiero que tengan éxito y les mando un saludo muy fuerte desde aquí. Un abrazo, amigo y solidario.